lograr transmitir lo que vale mi país y que se vuelva un elemento de sentimiento un sentimiento razonado donde se logre fundir esa magia que es el entendimiento de lo que significa esta magia con ese sentimiento de amor por esta tierra para mí es una cosa realmente de la cual me siento muy orgulloso y gracias a ustedes por la plataforma y eso me ha dado la oportunidad también de sentir esas mismas palabras similares a las suyas de tanto otro extranjero que está aprendiendo a sentir a venezuela a amar a venezuela que ve en la oportunidad de lo que significa la venezuela del mañana un futuro extraordinario que entiende lo que significa venezuela más allá de petróleo más allá de cualquier otra cosa entenderla como esa maravillosa unidad territorial que siempre puede ser un faro hacia lo bueno un faro extraordinario que indique un increíble potencial de desarrollo de libertad de crecimiento un potencial impresionante y esa ojalá se le transmitiera a tanto tanto venezolano que está empeñado en dar a venezuela como pérdida entregar a venezuela al al abandono es resulta desgarrador encontrar tanto planteamiento de muchos diciéndonos el capítulo venezolano vamos a cerrarlo la república se perdió vamos a dejar eso de ese tamaño porque la cantidad de situaciones como esta indican esa realidad y empiezan a achacar esas situaciones a lo que ha sido por supuesto la estupidez esta del intirinato o las ridiculeces previas de la oposición de los últimos cinco o seis años y lo cierto es que fueron también partícipes de todas las estupideces previas de cada uno de los llamados electorales previos a cada una de las estupideces internacionales que hicieron validaron todos y cada uno de los organismos internacionales que no han hecho otra cosa que aplastar la voluntad del venezolano entonces si hay algo importante en entender es que el venezolano tiene que aprender a poner aparte lejos patear si es necesario a todo venezolano que no quiera recuperar a venezuela porque lo que es básico es entender que venezuela lo vale nos pertenece y está allí que hay que reconstruirla que hay que construirla que tenemos un país por recuperar y una nación por construir entonces si nosotros logramos transmitir esa sensación ese sentimiento de ese razonamiento que tiene usted sobre lo que significa esta tierra y se la podemos implantar a cada venezolano de bien y cada venezolano de bien aprende a entender cuánto venezolano hay haciéndole daño cuántos intereses extranjeros están haciéndole daño podremos enfilar correctamente no sólo la vanguardia sino la masa crítica necesaria para dar el avance que es urgente que es realmente necesario para poder avanzar frente a la realidad que estamos viviendo dentro del marco global y por supuesto dentro del marco nacional que se ve afectado por mil y una cosas y una de las cosas que más está afectando todo es la fantasía de implementar en venezuela capítulos de las administraciones de 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 procesos que han ido evolucionando entonces parte de eso era el asunto de cómo entender a venezuela dentro del marco económico y entonces nos encontramos como le comentaba hace tiempo como en la cúpula empresarial venezolana conocida como fe de ñángaras un título que se le pone aquí a ese ese pensamiento socialista comunista enquistado que está en mucha gente la realidad que de cámara pero eso ha quedado como fe de ñángaras porque es lo que han ido demostrando un pensamiento totalmente contrario a la libertad y el desarrollo económico entonces ellos sueñan con el modelo chino ese cuento de un país dos sistemas que si el gobierno comunista pero tenemos una libertad económica la cual no podemos llenar el bolsillo mientras que el gobierno le está imponiendo algo bien el modelo ruso vamos a dejar toda una nueva mafia que se apodere cada uno de los grandes posibilidades de procesos de capital de generación de riquezas en venezuela y hay un ejemplo puntual en esa estructura con todo esto que se está haciendo ahorita del desmantelamiento internacional de las estructuras de refinería de venezuela tanto aguas afuera como adentro y todo nuestro ensamblaje petrolero encontramos de estas inversiones conjuntas que se empezaron a hacer durante el gobierno de chávez muchas empresas mixtas que el capital extranjero está vendiendo sus partes a empresas privadas privadas por favor entiéndose la comilla este privadas venezolanas para que sean estas empresas lo que hagan las negociaciones con el gobierno venezolano estas empresas de donde sacaron el capital el capital que se robaron el capital que han conseguido y que ya no pueden lavar afuera el dinero que fue repartido en su momento mientras desmantelaban la nación mientras se robaban destrozaban a pedevesa por órdenes de chávez mientras destrozaba cualquiera una de las cosas cuando se hicieron la cantidad de negocios con bonos o las escandalosas comisiones por venta de dólares es decir ha habido un mar inmenso de corrupción que ha ido financiando una gran cantidad de dinero el cual ya no pueden lavar afuera como no lo pueden lavar afuera debido a las múltiples sanciones y a la persecución económica que se establecen a partir de ellas este dinero vuelve al país y vuelve al país ahora para ser reinyectado en un proceso de el modelo ruso vamos a instalar una mafia y que sea la mafia el poder económico que va del lado de la acción del gobierno y así se mantiene lo que describimos desde el principio en 1998 un proceso neocomunista por eso es que no es y por eso es que es tan importante reafirmar la parte del neo porque el neo nos trae esa expresión lo muevo lo aplicado cómo poder entender eso dentro del marco de las sociedades entonces todo este proceso de transformación en lo económico que hace que esta increíble tierra esta oportunidad maravillosa que sea venezuela se vuelva en un feudo para las mafias y el lavado de dólares sólo es posible gracias al proceso comunista que mantiene el control político y judicial del país fueron exterminando todo bajo la lógica de un proceso socialista a través de un esquema de expropiaciones fuiste tomando todo el marco jurídico legal a través de someter al poder judicial gracias a un proceso constituyente un proceso constituyente que elaboró una constitución que simplemente se vuelve la camisa de fuerza de la población y el látigo en el ejercicio del tirano para controlar a la sociedad cada una de estas cosas fueron ejecutadas de manera perfecta para llegar a esta realidad donde encontramos un proceso donde el mismo régimen genera una estructura de mafias muy bien acordadas con distintas partes de muchos venezolanos que tienen la misma mentalidad de convertir a venezuela en una mina y no convertir a venezuela en una nación y mantener al país pisoteado resignado a ser simplemente bagazo y no ser el potencial maravilloso el cual usted entiende y siente el cual muchos venezolanos entienden y siente y muchos venezolanos quieren recuperar y poner abajo